Esta semana en CD-Rash nos hemos ido de ruta con la gama más potente de Audi. Honda, por su parte, nos presenta el nuevo ZR-V y conocemos lo que aporta la Fórmula 1 a la movilidad sostenible. Seguro que os sorprende. Trabajo doble para nuestro equipo de pruebas, ya que se han subido a la versión híbrida enchufable del DS9 con 250 caballos. Y lo que ha dado de sí os va a sorprender. Además, también han probado un vehículo que seguro que os va a sorprender y a muchos también os va a traer buenos recuerdos, el Audi Bus. Conocemos lo que será una nueva modalidad en Galicia dentro del Dirt Track, concretamente el Fast Track. Emoción sobre dos ruedas y charlaremos un poco de futuro, movilidad e inteligencia artificial. ¡Gracias!